En este segmento suman dos pérdidas a Vicente López, una a Cid Moreno. La pelota para el Cid, que le ganó el último duelo. Entramos jugando en el Vilo, 28-26. Zanabria que abre 3 ahora en el juego, en 3 minutos, parcial de 3 a 0. El cruce con Reami, viene otra vez para la zurda. Reami para jugar con Gutiérrez, Ribeira, continuidad. Qué bien que la manejaron, pelota al extremo. Golazo, golazo del Vilo a través de Sol Córdoba. Sí, la continuidad, fijaron de un lado el pívot entre 1 y 2 del lado de las zurdas. Sobraba gente porque empezaron a juntar. Y apareció el lanzamiento de Sol Córdoba al segundo palo de Celeste Mena para poner la historia 2-4. ... de Racky, que el entrenador que ganó el primer título de la historia de Cid Moreno, hoy es su asistente. Buenísimo, ahí con la letra de... ¡Uy, qué bombo! Flor de gol de Auspitz, la bomba de la central. Cid Moreno también empató con River, ahí veíamos una bomba. ... y 100% de efectividad, 1 de 9 y 1 de 6. Segmento pérdidas también recién, Cid Moreno suma 13 en total, Vicente López tiene 8. Se venía Mayra, qué lindo lo que hizo Mayra. Cómo salir del eje de esa defensa y después la tira a Riami a su derecha. A ver ahora, mirá vos, el pase complicado para Mena, termina perdiendo la pelota el Cid. 16 iguales, últimos dos minutos y fracción, se viene el Vilo, la contra. Gol, gol de Vilo. Preciso ahora a través de Cami Méndez. Está ganando 17-16, el equipo del norte sobre el del oeste. Apareció. El bracito no arma el brazo de lanzamiento. Aguilar otra vez para Auspitz, gol. Ahora sí, la dejó clavada, otro flor de gol para Vilo. Claro, Cid Moreno no sale demasiado a contactar, confía en Mena, en las dos Mena, en el blocaje de la 15. Y en las atajadas de la 1 se da gol. El tema de las defensas, ahí está el último gol de la negra, que amagó el salto y metió un caerazo bárbaro. Nada que hacer para Bonner, el arco. Tiene Auspitz, Auspitz que suelta continuidad para Córdoba. Madera, pero el rebote favorece a Riami, gol. Gol, la bomba que tira Riami en 8 metros, eh. Golazo de Vilo que vuelve a abrir 2 en Morón. Lucía se rearma para agarrar ese rebote y lanzar al segundo palo. Fíjate, era bueno lo de Córdoba. Rebote, se tira Mena, no llega. Le queda la pivot. Ross, entró Nane Kunchek, eh. 5 goles para Cisneros, 5 de 6 lanzamientos. Es la goleadora de Cisne Moreno junto a Lucero Cabañas, que también tiene 5. Y Rocío Cabañas, que también tiene 5. Y viene para el descuento Cisneros, gol. Gol de Cid, pero qué rápida y furiosa que salió Cisneros para recibir ese pase de su compañera Rocío Cabañas. Gol importante, fíjate lo que era más. Pelota perdida cada 2 minutos. No se puede jugar, así viene la pelota para Mena. Gol, gol de pique. Apareció la capi de la garra. Y el Cid, ahora sí, lo da vuelta y está ganando en Morón. Y el parcial de 5. Viene otra vez Sanabria. Cabañas para Mena con garra. El Cid está mandando en el partido por 2. Ahora sale Vilo apurado porque se le escapa el partido. Sí, decías antes de los títulos de Cisneros. Bueno, Racky también tiene en la liga local con Cideco. Con Cideco. Esta frutilla del postre de una temporada fantástica de Jambol en Deporte B. Viene Cisneros. Gol, ahora sí. Se abrieron las aguas para que se meta en profundidad Cisneros. Gana por 2 el Cid. Cisneros con el entrenamiento de la garra, la carrera. A veces ya todo el mundo puesto. El gol ahora en el descuento. Es de Realme. Empiezan en el palo y palo. Tírele centros. Hablando de hombre olímpico, Peruchena fue una vez y Racky 2 para la selección argentina con los gladiadores. Exactamente, Dadi 2. Claro, Dadi 2. El gol de Cabañas. Para que el Cid en un momento clave abra 2 en este partido. 29-27. Tiene más para ganar. Aguilar soltando para Moreno. Está en pasivo el hilo. Lazo urdita para Auspitz. Gol. Gol, Lazo. Auspitz a la carrera. Marca registrada por Flor. 29 iguales y a 2.40. Esto empieza de nuevo, bravo. Uno de los mejores lanzamientos a contrapié de la liga. Ahí tiene Auspitz. Porque no necesita saltar ni apoyar el pie izquierdo adelante. Mete el derecho, sorprende a segundo paso. Muy buen partido de la 21. 8 goles para ella. 8 de 13 lanzamientos en la goleadora del partido. A ver, ahora el Cid. Viene otra vez para Salvatela. Lo salva Arrako. Cuarcilitano, claro, no le sirve perder por uno. No le cambia perder por dos. Así que va a buscar el empate. A ver, Vilo. Si puede rescatar un punto de Morón. El cruce 3-1, como anunciaba. Viene Moreno. Moreno para terminar por la izquierda. Auspitz en relación a la jugada. Viene Moreno. Blocaje. Blocaje ganador de Antonella Mena. No le va a dar tiempo al Vilo. 3-2-1. Señoras, señores. El lanzamiento final ha ganado Cid Moreno. Festeja como loco. Torraqui festeja a Cabañas. Triunfazo del Cid Moreno jugando. Jugando feo.